Tuvo un choque con Nicolás Blandi en una pelota que fue a buscar. El juvenil se cayó con su hombro en el tobillo derecho. Aparentemente tiene un fuerte golpe, tuvo que abandonar la práctica obviamente. No se fue pisando, lo cual dejó con bastante preocupación al cuerpo técnico. Nosotros en este momento estamos en la clínica donde Agustín Orión está llegando en estos momentos para hacerse las placas y ver qué gravedad tiene. En principio el parte médico oficial dice que tiene una entorsis en su tobillo derecho. Sin embargo habrá que esperar a ver los resultados, lo que arrojen en unos minutos nada más para saber si finalmente el capitán de Boca se perderá el próximo partido que va a ser el próximo sábado contra Old Boys, algo que parece bastante probable. ¿Cómo le duele, eh? Le dolió bastante. Digo porque estamos, mientras hablás vos, Dani, estamos viendo la imagen de todos rodeándolo y siendo asistido con mucho dolor, retorciéndose en el suelo. Sí, exactamente. Es más, tuvo unos 5 o 10 minutos en un costado esperando que lo vinieran a llevar en una camisa. Finalmente fue ayudado por el cuerpo médico. Muy dolorido estuvo Agustín Orión. Eso es lo que hace pensar que no va a llegar para el partido del próximo sábado porque si es un simple guince o una entorsis de primer grado generalmente se va caminando el jugador, pero en este caso ni siquiera podía apoyar el tobillo. Así que insisto, nosotros nos vamos a quedar acá. Obviamente, para informar, para ver qué es exactamente lo que tiene el capitán de Boca. Bueno, uno supone que estaría Agustín Orión en el arco de no llegar a Orión, ¿no? Sí, eso sin ninguna duda, digamos. La alternativa para el puesto es Agustín Orión, quien también es un arquero de selección, que también ha demostrado muy buen nivel. Y en el caso de que Agustín Orión no llegara a estar el próximo sábado, seguramente hoy Agustín Orión va a ser el arquero de Boca. Dani, una breve. Hoy todos los diarios se encargan de remarcar y de hacer también durante la jornada lo que fue la buena práctica de Juan Román Riquelme. Estuvo hoy en la práctica jugando para los suplentes, ¿no? Exactamente. Hizo 30 minutos de fútbol aproximadamente, se lo vio muy bien, muy activo, con buen ritmo. Y lo que también llamó la atención en la práctica de hoy fueron algunos posicionamientos, cómo paró el equipo Carlos Bianchi, pensando en el próximo sábado, si quieren rápidamente lo repasamos. Orión, bueno, fue el arquero. Albín fue el 4. Aquí la primera sorpresa. Riva y Rodríguez estuvo como central y no Matías Caruso, haciendo dupla central. En este caso, el uruguayo con el Chiqui Pérez, Evangelista, el juvenil por izquierda, en la mitad de la cancha, Paul Fernández, Somoza, Herbes y Herbici. Y arriba, Acosta y Silva. ¿Qué se desprende de esta formación? Que los tres futbolistas que jugaron todos los partidos, por lo menos los que van de la temporada, que son tres, me estoy refiriendo a Burdizo, a Clemente Rodríguez y al Burrito Martínez, van a descansar en principio. Bueno, muy bien, Dani, completo el informe. Esperamos, obviamente, las novedades que vengan desde la clínica, ¿no? Donde está Orión haciendo esos estudios. Hasta luego, Dani. Aquí estaremos, Luis. Un beso. Le dedicamos este segmento, el de Boca, que pasó a...